Representantes de la Unión Europea enviaron una carta al mandatario de Nicaragua donde expresan su preocupación por los recientes acontecimientos ocurridos en el país. Parte de la misiva indica que en el contexto ven con mucha preocupación los últimos acontecimientos en Nicaragua como son las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Nacional que no responden a los parámetros democráticos de la comunidad internacional. Según la misiva, la aprobación de las leyes en Nicaragua y la forma en la que se comporta la Policía Nacional y los paramilitares al reprimir cualquier expresión mínima de protesta ciudadana, proyecta a un Estado que no respeta ninguna de las libertades consignadas en los instrumentos del derecho internacional y contradice el espíritu democrático. Hacen referencia de los acontecimientos de los últimos días, así como la aprobación de leyes, el despojo arbitrario de la personalidad jurídica del Partido Conservador, también muestran su preocupación por las acusaciones infundadas de lavado de dinero contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro, la detención de Félix Maradiaga y Arturo Cruz, así como también la persecución judicial y la criminalización a periodistas independientes, las cuales catalogan como un atropello más a la libertad de expresión e información. Nicaragua, como Estado firmante de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos, está obligada a cumplirla. Las elecciones de noviembre son la oportunidad para dar fin y resolver pacíficamente la profunda crisis política que vive en Nicaragua. La propuesta de reformas electorales realizada por la Organización de Estados Americanos expresada en la resolución aprobada en la Asamblea General en octubre del 2020 en el marco básico y creíble para unas elecciones democráticas y reconciliables. Nosotros respaldamos esa resolución y mantenemos que su cumplimiento significará la única forma de que las elecciones y el gobierno que surja de las mismas sean reconocidos. Mantener que cualquier fuerza política tiene el apoyo del pueblo únicamente se puede fundamentar en el resultado de unas elecciones libres y democráticas. Para ello proponemos medidas inclusivas tales como la liberación de los presos políticos, la restauración del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y la aprobación de las reformas electorales necesarias ya indicadas por la Organización de Estados Americanos. Si no respetan estas condiciones, pretendemos encontrarnos ante la misma situación que la Unión Europea adoptó respecto al fraude electoral venezolano, recordando que Nicaragua tiene una especial relación con esta que deseamos se mantenga en el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. La Unión Europea apoya al pueblo de Nicaragua a través de los programas de cooperación y queremos seguir apoyando, pero eso dependerá de que el país recobre las sendas de la democracia y de una paz verdadera. Finaliza el comunicado.